El desfile de carros engalanados y la cabalgata infantil se ha suspendido esta mañana por razones de seguridad por las fuertes rachas de viento. Ambos actos se trasladan al domingo a la misma hora. A las nueve y media desfile de carros engalanados y a las diez y media cabalgata infantil.